se encuentra recordando algo que pasó hace años de cuando aún era robin nos muestra cómo están por tomar por sorpresa a su némesis brother blood desafortunadamente en cuanto atravesaron la puerta se encontraron a la liga de la justicia terminando el trabajo antes de que los titanes empezaran para garfield eso fue muy frustrante se supone que los héroes no se roban a sus némesis alguna vez seremos tan buenos como como la liga de la justicia se preguntó raven a lo cual di que respondió no seremos mucho mejores lo sé de nuevo en el presente todos siguen estopefactos por el cuerpo inerte de wally algunos se disponen a llamar a linda la esposa de flash y justo cuando nightwing tomó la iniciativa lo siento chicos se me hizo tarde oh estoy feliz de que no te encuentres bañado en tu propia sangre yo también amigo yo yo también vemos a cyborg hacer un análisis extradimensional con lo que confirma que el flash muerto sí es de su mundo raven confirma que no hay residuos de ilusiones o propiedades mágicas incluso las pruebas de adn coinciden completamente con el de wally para nightwing el fallecido es una versión futura de su mejor amigo con el tiempo tan limitado que tenías seguramente volviste en el tiempo para pedirnos resolver el asesinato y así prevenirlo hay caucho derretido en sus suelas lo que se relaciona con el uso de la caminadora cósmica encontré restos de madera humo de madera y cenizas en el traje nada que fuera serio algún incendio forestal en lugar de en el hogar o algo industrial quien te disparó estaba a muy corta distancia wally y eso eso señala que sería alguien en quien confiabas pero este misterio pasó segundo plano cuando oracle se comunicó con los titanes acaba de ocurrir una explosión considerable en una región de borneo no hay rastro de que se utilizara armas de destrucción masiva y para garfield la selva tropical de borneo es importantísima por la cantidad de especies que conserva walley trató de adelantarse corriendo directo al incendio pero fue detenido por nightwing dick no me voy a quedar quieto mientras borneo se incendia a menos que puedas detener me espera puedes detenerme si tengo que hacerlo lo haré espera también tienes planes de contingencia como batman digo cyborg en un equipo con nuestros niveles de poder sería responsable no contar con un plan cyborg pero a diferencia de batman yo no voy a ocultarles esa información conozco sus debilidades y fortalezas por lo que estoy estoy seguro de que un incendio forestal es una excusa idónea para acercarme a flash y ya pude ver el futuro y ese futuro yace en una bolsa en esa otra habitación y esa charla fue lo que convenció a walley de permanecer en la torre de los titanes junto a nightwing mientras los demás entraban en acción ya en la isla don advierte a sus compañeros rescatar toda la información posible se trata del segundo desastre ecológico a gran escala que ocurre ese día más tarde y gracias a oracle encontraron un cuerpo de agua cerca de ahí al principio los titanes se lamentaron por la ausencia de tempest quien habría manipulado el elemento sin problemas pero a su favor los titanes aún cuentan con dos teleportadores y mucha gravedad poco después de apagar el incendio starfire regresó con un vehículo demoledor que portaba a personas que se encontraban huyendo del lugar al parecer estos se encontraban en una misión ilegal de tala de árboles solo verlos enfureció a chico bestia pues creyó que ellos eran los responsables de toda la catástrofe reacción ante la cual cyborg intervino no detente garfield ellos ellos no tienen la capacidad de hacer esto viejo no no son los responsables mira mira las lecturas de fuego logré identificarlas y las conozco bastante bien son son como las tuyas starfire todo esto derivó de una ráfaga de energía tamariana vaya día para los titanes un par de desastres naturales y el misterio de un futuro deceso sin resolver observamos que mientras conviven terminan de establecerse en el edificio a los pocos segundos de prender el televisor todos quedaron fríos por lo que escucharon y a continuación hablaríamos con el hermano sangre acerca de uno de los movimientos religiosos tendencia en el momento hermano de sangre brother blood a través de la pantalla observamos a un tipo trajeado llegando al set quien corrige al conductor por el nombre de brother blood ahora él y sus colaboradores son conocidos como la iglesia de la eternidad un movimiento que cree en toda la gente sin importar su edad riquezas y que busca que la humanidad florezca lo que es imposible cuando políticos y corporaciones sólo velan por sus intereses en la iglesia de la eternidad están conscientes de que el mundo llegará a su fin y esa es la razón por la cual se encuentran buscando financiamiento para hacer misiones de exploración a otros planetas en los cuales puedan establecerse ya se sabe que hay vida en el exterior así que no podemos ofrecerles salvación solo podemos ofrecerles algo por lo cual vivir estamos financiando la continuación de la raza humana y estoy seguro de que atraeremos a una multitud el conductor continuó con la entrevista la iglesia de sangre ha tenido algunas controversias con superhéroes oh sí está bien no queremos redimir nuestro pasado la iglesia llegó a ser algo monstruoso que atrajo incluso a los titanes para poder hacerles frente entiendo que este suceso debe estarles confundiendo a ellos ahora mismo y es por eso que estoy agradecido de que un titán sea una nuestra causa mira elesgard príncipe de los océanos a quien la mayoría ya conocemos como tempest científicos obtengenes estos momentos efectos son her, etcétera o o o o o o Gracias.